Bien dicen por ahí, si no puedes contra ellos, úneteles, pero parece ser que Inés Gómez Montt está tomando esta frase todo lo contrario. Literalmente ella se está deslindando de su marido y al grito de sálvese quien pueda. A través de redes sociales la ex conductora de televisión dejó completamente solo a su esposo. Por si esto no fuera suficiente, por aquí y por allá se ha estado mencionando que con este escandalazo Inés Gómez Montt muy pronto estaría firmando el divorcio de Víctor Manuel. Como se supo hace varias semanas, Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fueron señalados por actos que ascienden a más de 3 mil millones de pesos. Las autoridades mexicanas ya los están buscando en todo el mundo. Esta investigación supuestamente ya viene desde hace varios años atrás. A partir de entonces han empezado a circular todos los millonarios gastos que ha tenido Inés Gómez Montt y que lo ha presumido a lo grande en redes sociales. En el último comunicado que dio Inés Gómez Montt a través de cuentas oficiales, ella dijo que tanto su equipo legal como ella no tenían acceso a la querella legal en su contra. Sin embargo, ella y su esposo están quién sabe dónde porque se asegura que les dieron el pitazo de que ya los estaban investigando. Varias fuentes aseguran que ellos se encuentran en alguna parte de los Estados Unidos. Inés Gómez Montt, su esposo y el hermano de su esposo, son los principales sospechosos en estos actos. Aunque conforme pasaron los días, la lista de involucrados aumentó. Para justificarse a sí misma, Inés Gómez Montt dijo que jamás en la vida ha visto ni ha tenido los 3 mil millones de pesos juntos. Esto podría ser cierto, pero es muy poco creíble. Ya que como lo podemos constatar, ella ha comprado bolsas de casi un millón de pesos, botas exclusivas de 350 mil pesos. Y a ver, ¿quién en su sano juicio gastaría? 250 mil pesos en una sudadera. ¿Que no precisamente es para eso para sudarla? Esta mujer tan fashionista nos llenaba sus redes sociales de sus lujosas prendas de diseñador. Pero eso no fue todo. Ahorita se sabe que ellos al menos tienen cuatro propiedades en Estados Unidos. Incluso se dio a conocer que Inés Gómez Montt es vecina del expresidente de los Estados Unidos, el magnate y excéntrico Donald Trump. Inés dijo que no era nada justo que le estuvieran señalando a ella y que no era posible que no dejaran a sus abogados ver la carpeta de investigación. Ella mencionó que ahorita las autoridades le están poniendo en el mismo nivel, que personas que han hecho cosas aún más malas. Como lo pudimos leer en este comunicado, Inés Gómez Montt para nada hace mención de Víctor Manuel. Ella únicamente habla en singular y con esto empezaron a surgir los rumores de que ya se está divorciando de Víctor Manuel. Aparentemente ha empezado a dudar de la inocencia de su marido y por supuesto busca deslindarse de cualquier responsabilidad antes de que sea demasiado tarde. Aunque tal cual el comunicado no habla de ninguna separación. Inés para nada menciona a su actual pareja sentimental. Ella únicamente alega su inocencia individual. Esto parece bastante sospechoso. ¿Que no cuando te casas casi casi te dicen hasta que el fin del mundo los separe? Parece ser que Inés Gómez Montt no leyó las letras chiquitas de su acto de matrimonio. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.